de la carretera a el Pacífico. Seguimos actualizando lo que ocurre en la carretera a el Pacífico después de que un vehículo prendiera en llamas a emergencia atendida por los bomberos municipales departamentales y le había anticipado exactamente lo que está viendo en este momento en la pantalla. Esto iba a provocar congestionamiento vehicular. Con solo unos segundos que se detenga la marcha en una carretera tan importante como esta ya empieza el congestionamiento vehicular. Y en esta oportunidad pues tuvo que descender, tuvieron que descender las personas que iban en el automotor, buscaron auxilio, otros automovilistas que pasaban también en ambos sentidos detuvieron la marcha para ver qué es lo que estaba ocurriendo hasta que finalmente llegaron los bomberos municipales departamentales, ubicaron la motobomba junto al vehículo que había prendido en llamas, hicieron su trabajo todo ese tiempo, imagínese usted, ahora ahí está el resultado. Con gestionamiento vehicular a esta hora en la ruta a el Pacífico, le decía, el vehículo prendió en llamas en el kilómetro 22 de la carretera al Pacífico, afectando a las personas que vienen hacia la capital guatemalteca. Sin embargo, a esta hora, como usted lo puede observar, ya se reporta con gestionamiento vehicular en ambos sentidos, tanto para las personas que vienen a la capital como las que van hacia el municipio de Villanueva, a Villacanales, a Matitlán, departamento de Escuintla, etcétera, utilizando la carretera hacia el Pacífico. Así las cosas, entonces, si usted es de las personas que va a utilizar esta carretera esta tarde, tome nota de lo que le estamos mostrando, de lo que le estamos informando y prepárese, por favor, una buena dosis de paciencia cuando parta hacia esa carretera. ¡Gracias!